En el futuro no hay televisiones, ni smartphones, ni redes sociales. Solo un paisaje de gran belleza y divertido arrabiado. Hay dinosaurios robóticos gigantes. Nadie sabe de dónde salieron, ni tampoco qué sucedió con aquel mundo antiguo plagado de coches, rascacielos y memes de gatitos. Es algo que hoy en día se conoce como... Un misterio. Y si solo fuera el único... Años A, Tirsa, la líder de una tribu, encontró a una recién nacida sola en las montañas. Y es que nadie sabía cuál era su procedencia. En toda buena historia, los huérfanos siempre traen problemas. Y los lugareños se inquietaron un poco. Decidieron que liara a la misteriosa niña fuera de la aldea con el cazador rosa. Él la llamó Aloy. Al poco descubrió que Aloy tenía un talento. Buena puntería. Y con el paso de los años la vio crecer. La ayudó a pulir sus habilidades. Cosa que a él lo colmó de alegría y satisfacción. Pese a todo, Aloy no dejaba de preguntarse de dónde venía ella. ¿Quién era su madre? ¿Y por qué leches la abandonó en las montañas? Preguntas que solo Tirsa, la anciana, podía resolver. Pero no estás aquí para ver cómo te doy la turra. Esto es un juego, no un audiolibro. Así que vamos a embarcarnos con Aloy en su épica aventura. Vayamos al día en el que visita Corazón de Madre por vez primera. Ese estado está furioso. Recuerda, que no se abalance sobre ti. Lo mejor sería atacarle por sorpresa. Si te quedas en la hierba alta, no te verá. Ya, pero luego me pica todo. Aloy había oído historias de cuando las criaturas de metal eran dóciles y pacíficas. Fue algo que le hizo dudar. Tal vez destruirlas no era la mejor solución. Pero cuando una le dio un toquetazo en toda la cara, recapacitó. Es la última vez que vais al baño. Oye, tenemos derechos, ¿sabes? Encontré a algunos de los prisioneros. Ahora toca lidiar con los rocciós. ¡Qué bien me ha acertado eso! ¡Qué buena puntería tengo! ¡Por favor, date vidilla, anda! ¡Yo te ayudo! ¡Por fin libre! ¡Hala, mira! ¡Es súper largo! Eso sí, para largo, su cuello. Por ahí asoma ahora. Me pregunto a dónde irá. Aloy había oído relatos de las majestuosas máquinas conocidas como cuellilargos. Pagan por el exterior como colosos errantes y se cuenta que en lo alto de sus planas cabezas hay ladrillos de oro. Todo el mundo sabe que esos ladrillos sirven para reconstruir aldeas como corazón de madre. A ver, no me preguntes por qué. Pero simplemente lo sabemos. ¡A volar! Intrusos, dejádmelos a mí. Vuelve a tu aldea de Chichinabo, diazoles. Las vistas desde lo alto deben de ser impresionantes. ¡A ver! ¡Elis me dijo que me mato! ¡Darán el tacto y dejarán de estar en la inmediata! ¡Es lo que tiene ser, buenos amigos! ¡No dejaré que nadie se cu... ¡Al ataque! ¡Ya lo recogeré! ¡Despegue! ¡Por fin te doy alcance! ¿No te importa que me suba tu cabeza, verdad? ¡Un pastador! Más me vale alejarme de sus astas ¡Dale ahí! ¡Hazle caso al fondo! ¡Empiezecita! ¡Una máquina menos! ¿Te ha gustado ese tirito? ¡Sólo inspecciono esta cerradura! ¡Sí, funciona! ¿En esta secta sois todos cómicos? ¡Presioneros! ¡Ya era hora! ¡Ahora despejar el camino! ¡Qué mal ascenso viniendo! ¡Empiezecita! Ah, ahí no Ahora puedo saltar el doble de alto A ver si puedo superar mi récord Cuidado ahí abajo Vuelvo a la lucha ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡No puede! El punto débil sigue excluyendo el deporte Venga, ánimo ¿Estás bien? Sí, gracias Mira que te lo dije Los prisioneros deben estar dentro de la jaula Da gracias porque no salga Vale, vale, de acuerdo Barle está en esa jaula Al pop lo habrán trincado No hay tiempo que perder ¡Cuidado con las cabezas! ¡Esquiva esto! ¡Ah, toma ya! Plan, ya no vas a tener que tomar más el sol Si las miradas matasen los orbes brillantes de los prisioneros que llevarían la palma Mucho Pues anda, si el punto debe ¡Gente, esto no me gusta! ¡Gente, esto no me gusta! Tengo algo para ti Ánimo, Aloy ¿Estás bien? ¡Oh, sí! Gracias Voy a pillarle el gusto a volar ¡Ah, rodan mil piezas! Vamos, Aloy Lo tuyo no tiene arreglo Toma Las piedras frescas son más seguras Y ahora chatarrearle a este chatarrero ¡Anda, mira! La de abajo tiene que ser Tirsa ¡Ah, qué buena puntería tengo! ¡Sí! ¡Sacate! La tercera es la vuelta ¡Hazlo lo peor que puedas! Justo donde la quería poner ¡Destroza que te destroza! ¡Te castigo sin sol! ¡Oh, te ha doliado! ¡Que se me gasta! ¡Ah, toma! ¡Que me quedo sin carga! ¡Este caliente! ¡Eh, oh! ¡Ah! ¡Ya nota la mejoría! ¡Tanto entrenar se nota! ¡Lista para la destrucción! ¡Con fuerza, Aloy! ¡Yo te ayudaré! ¡Oh, sí, gracias! ¡Ojito! ¡Que este Patas Largas te manda al otro barrio! ¡La parte brillante es la favorita! ¡Cuidado con las patas largas! ¡Cuidado con las patas largas, el... ¡Eh, patas largas! ¡El punto débil sigue expuesto! ¡Sigo golpeándolo! ¡La tercera es la vuelta! ¡Un cangrejo! ¡Y no puede estar más protegido! ¡Otra máquina de las del escudito! ¡En fin, es normal que no quieran bajar la guardia, supongo! ¡Eso es! ¡Unos cuantos golpes más ahí y listo! ¡Un cangrejo! ¡Genial! ¡Ese escudo va a ser una pesadilla! ¡No! ¡Au! ¡Pues nada, Lío! ¡Y esto! ¡Corramos un tupido veto! ¡Por fin, el combate que queríamos! ¡Miam! ¡Ya nota la mejoría! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡No se vuelve a todo el día de existirá! ¡Eh, pues vale! ¡Ah! ¡No se ha visto! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Seguro que esta no la has visto venir! ¡No! ¡Bien! ¡Ah! ¡Lo que necesitamos! ¡Vamos, saló y dale otra vez! ¡Cárgatela! ¡El punto débil sigue expuesto! ¡Sigo golpeándolo! ¡Y bueno, algo de daño ha hecho! ¡Ah! ¡Qué buena puntería tengo! Pues aún así, el punto débil era ese. ¡Vamos, saló y dale otra vez! ¡Debería acertar al punto débil! ¡Ja! ¿Me ha gustado ese tirito? ¡Justo donde la quería poner! ¡Pásalo, bomba! ¡Oh, ¿te ha dolido? ¡Este es el molinillo! ¡Somos los elegidos! ¡Deja nuestra palma! ¡Qué va esto! ¡Buen golpe! ¡Gira desde el cielo! ¡Te ha dado una insolación! ¡Último punto por final! Pues aún así, el punto débil era ese. ¡Sí, ya es feliz! ¡Date un volcío! ¡Ah! ¡Toma! ¿Dónde pongo el segundo punto de anclaje? ¡Otra presa para mí! ¡Un segundo punto de anclaje! ¡La tercera está buena! ¿Eh, pille? ¡Jamás derrotarás al omnipotente sol! ¡Vamos, Salo! ¡Y dale otra vez! ¡Toma, barlucha! ¡Está frío! ¡No quedamos mal! ¡Ah! ¡Qué buena puntería tengo! ¡Muy patán de salud! ¡Está muy enfadado! ¡Prefiero el que construimos nosotros! ¡No esté en cazón! ¡Pues ándale si el punto débil era ese! ¡Toma, Candela! ¡Muchos han intentado detenerme! ¡Todos han fallado! ¡Para que pocos reflejos típicos de los humanos! ¡Que se me gasta! ¡Fuera de mi camino! ¡Te usaré para que carburen mis máquinas! ¡Anda, mira! ¡Pues la siguiente te lo le da más! ¡Ja! ¡Toma ya! ¡A ver, abigotitos le pido a dar la patita! ¡Un chutecito de salud! ¡Vamos, Salo y dale otra vez! ¡Debo incorporarme! ¡Para falta algo más que ponerme panza arriba! ¡Viva este año, críticos! ¡He estado en situación! ¡Déjate usar tu foto conmigo! ¡Oh, ¿te ha dolido? ¡Tengo reservas de energía ocultas! ¡Como blanco de práctica eres más que válido! ¡Eso es más cuantos golpes! ¡Eres mi juguetito, chillón! ¡Pues anda que si el punto débil era ese! ¡Todo vuestros esfuerzos son inútiles! ¡No captéis, Vington Rígnete ante mi superior puntería! ¡Va! ¡Está estallando! ¡No ha salido muy mal! ¡Un acechador! ¡Lo cuques que serían si no tuvieran ese mal genio! ¡Al suelo! ¿Me pillé? ¡Con la brasa sabe mejor! ¡Una máquina menos! ¡Menudo tropiezo! ¡A dormir! ¡Toma, Candela! ¡Eso es! ¡Mira cómo voto! ¡Siente caliente! ¡Anda, mira! ¡Oh, te ha dolido! ¡Oh, te ha dolido! ¡Oh, te ha dolido! ¡Eh, DJ! ¡Ratatatata! ¡Que poderío! ¡Pues anda, que si el punto débil era ese! ¡Vamos ya! ¡Ola! ¡Qué bestialidad! ¡Eres mía! ¡Esto... borramos un tupido velo! ¡Toma ya! ¡No defensa! ¡Lo defensa! ¡El mejor ataque! ¡Donde no puedan ver! ¡Ratatatata! ¡Tanto entrenarse nota! Ahí tenemos otro contaminador de la secta. ¡A por ellos, despiezador! ¡Saluda a Heris de mi padre! ¡Vas a salir, volante! ¡El especial del chascafauces! ¡Sí! ¡Eso es despiezador! ¡Tengo que curarme! ¡Lo que necesita! ¡Yo le enseñé ese truco, ¿sabes? ¡Jodro como el viento! ¡Vamos, saló y dale otra! ¡El próximo te hará volar hacia el sol! ¡Oh, te ha dolido! ¡Fuera de mi camino! ¡Vaya mal! ¿No quieres echarte un poco de yodo? ¡Que me quedo sin ti! ¡Ahora o no! ¡A ver si te da un poco la sombra! ¡Seguro que esa no la has visto venir! ¡No sobrevivirás a muchos más! ¡Toma! ¡Son como misiles, busca sombras! ¡Este no lo fa! ¡Tengo el sol de mi parte! ¡Anda, mira! ¡Eso es! ¡Machácalos! ¡Levantas y lo vuelves a intentar! ¡Enfréntate al poder! ¡Esa no te la esperabas, eh! ¡Qué buena puntería tengo! ¡Es muy buena, desfolletador! ¡Cuántos hectáreos! ¡Ah, qué duele! ¿Se ha abultado ese pirito? ¡Quedan pocas cargas! ¡Uy, eso habrá dolido! ¡Que se te fríen los circuitos! ¡Justo donde la quería ponerse! ¡Eso es, desfolletador! ¡No sobrevivirás a muchos más! ¡Uy, ¿te ha dolido? ¡Me alegro! ¡El punto débil sigue expuesto! ¡Sigo golpeándolo! ¡Esto no ha terminado! ¡No es posible! ¡Fuera de mi camino! ¡Muy fatal de salud! ¡Un chutecito de salud! ¡Eso es! ¡Nos cuantos golpes más ahí y listo! ¡Lista para la destrucción! ¡Qué buena puntería tengo! ¡Nada! ¡La parte brillante es la favorita de mis pechas! ¡Ey! ¡Qué bien me ha sentado eso! ¡Ja! ¿Te ha gustado ese pirito? ¡El punto débil sigue expuesto! ¡Sigo golpeándolo! ¡No! ¡Con la aturdidora estarán atados de pies y manos! ¡Yana! ¡Esa pieza ha volado! ¡Una máquina menos! ¡Eso es! ¡Se cae a cachitos! ¡Se quedan poquitos susos! ¡Ningún mal presentimiento! ¡Otra vez a luchar a la antigua usonda! ¡Ya! ¡Vamos, saló y dale otra! ¡Corre ya! ¡Corre ya! ¡Qué te has electrocutado! ¡Toma! ¡Tanto entrenar se nota! ¡Destruyelos! ¡Vuestra insistencia resulta enervante! ¡Haz los trizas! ¡Si puede ser empiezas de uno por uno, mejor! ¿Qué estás mirando? ¡Si pudiera sentir algo, eso me habría dolido! ¡Si tuviera culo, seríais un grano en él! ¡Desplegando munición pesada! ¡Un portador de muerte! ¡Son grandes! ¡Ahí va eso! ¡A eso llamas! ¡Infligida! ¡Basta! ¡Vuestra resistencia endulza vuestra eliminación! ¡Punto para la naturaleza! ¡Eh! ¡Que la pringue roja sale cada! ¡Ah! ¡Genial! Pues aún así, si el punto débil era ese... ¡Vuestra tenacidad es encomiable, pero fútil a la larga! ¡El punto débil sigue expuesto! ¡Sigo golpeándolo! ¡No escatines en balas! ¡No escatines en balas! ¡Yo también tengo amigos, sabéis! ¡No escatines en balas! 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 ¡Vuestra resistencia endulza vuestra eliminación! Si tuviera culo, seríais un grano en él. Esta es una zona sin corrupción. ¡Fuera! ¡No! ¡Mi preciosa corrupción! Las defensas resisten. No puedes salvar este mundo. Esto es unos cuantos golpes más ahí. ¡Ya le queda nada! Iniciando protocolos de refuerzo. Buscad las lucecitas. ¿Te ha dolido? Ya basta. Por muy grande y fea que sea, no habrá ninguna máquina que se nos... ¡Lo logramos! Esto no ha terminado. Hay que impedir que envíe la señal. Tengo justo lo que necesitamos. Combinad las armas, tal y como ensayamos. ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡No llegarás a tiempo! ¡No llegarás a tiempo! ¡Ahora! ¡Atácale! Un momentito. ¡Venga ya! Pues ya estaría. ¡Ahora! Esperad... Estaba por ti, Rost. ¡No va a funcionar! ¡No! ¡Nece! ¡Ja! ¡No! ¡Jamás dudéis del poder de una buena! Te dije que los humanos éramos muy fuertes. ¡No! Y así, ya vencido el gran mal gracias a la flecha disparatadamente gigante de Aloy El ejército de máquinas comenzó a liberarse de su yugo Los tipos buenos habían ganado Y la recuperación del ecosistema era, pues, un regalo para la vista No me lo puedo creer ¿De verdad se ha acabado? Sí, gracias a ti Pero el final de una misión da comienzo a otra La fiesta más parrandera en la historia de corazón de madre ¡Qué ganas! Sin embargo, antes debo despedirme de alguien ¿Hola? ¿Elisabeth? Ahora sí que te has ido para siempre Cuando te conocí pensé que había encontrado a mi madre ¡Qué tontería! ¿Cuántos tienes? ¿Unos mil años? ¡Váganme, pedazo de burros! ¡No vais a sacarme a hablar! ¡Ya, ya veremos, ya! ¡Vente, Aloy! ¡Que te pierdas la fiesta! Tranquila Ahora tengo un hogar Una familia Soñaba con decir Te quiero mamá A alguien Digo, a mi verdadera madre No a Rost con su delantal Pero no va a poder ser Así que... ¡Adiós! Protocolo Mamá Inicia ¡Mi niña! Te quiero mamá Era la contraseña Sabía que la adivinarías ¿Un mensaje escondido? Si escuchas esto Eso es que el mundo está por fin a salvo ¡Bien! Y... Verás que tenemos más en común que nuestro aspecto Eres parte de mí Creada a partir de un mechón de mi pelo Es un truco científico que te permite crear una nueva vida Ya te contaré los detalles ¿Así que somos familia? ¿Eres mi madre? Pues... Tengo para ti dos preguntas Una ¿Te parece bien que te llame hija? Y dos ¿Nos damos un holo abrazo? Te quiero mamá ¡Aloy! ¡Corre! ¡Ven a ver! ¡Tyrsa está bailando! Vamos a celebrarlo Estaré aquí Si me necesitas Y no te vayas a la cama muy tarde ¡Sí, mamá! ¡Dale! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ah, qué alegría ver a Aloy celebrándolo con sus amigos! Sabía que lo conseguiría A ver ¿Qué te creías que iba a aceptar narrar esta historia si no tuviera un final feliz? Solo puedo añadir Adiós Y gracias por ayudarnos a salvar el mundo ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!